¿Cómo? ¿Pero cómo duele, oiga? Y somos los del baile Todavía no la he podido Es inútil, no lo puedo ocultar Fue inhumano el alejarla de mí Su mirada empañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo, para siempre la perdí Es que no puedo olvidarla, no Cuánto la quiero Sufro y me muero por verla Una vez más Si no puedo olvidarla, no Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Puro Bon Bon Records, mamacita Chiquitita, mi amor Todavía no la he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fue inhumano el alejarla de mí Su mirada empañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo, para siempre la perdí Es que no puedo olvidarla, no Es que no puedo olvidarla, no Cuánto la quiero Sufro y me muero por verla Una vez más Es que no puedo olvidarla, no Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Para olvidar Para olvidar